Entonces oré. Así empieza Neemías 4.4 en la mayoría de las versiones modernas, dando así comienzo a la guerra espiritual y también humana a la que se enfrentó Neemías en su trabajo de reconstrucción. Esto me hizo acordar a una de las historias más famosas de la Biblia, y que es una de mis favoritas. Una más y van... No, en serio, esta está en el top 5, que es la de la mujer de flujo de sangre. Según cuenta la historia, esta mujer había gastado todo lo que tenía. El médico, si vaya a saber uno en qué otra cosa, para atender su enfermedad. Llevaba 12 años con una hemorragia. Sí, una menstruación que duró 12 años. Y al enterarse que Jesús estaba por el barrio, ella hizo de todo. Rompió todas las estructuras para acercarse al Señor. ¿Y por qué me hace acordar Neemías a esta mujer? Porque muchas veces esperamos hasta lo último para poner nuestras situaciones en las manos del Señor. Ya sé, no fue el caso de Neemías. Pero la expresión, entonces, oré, nos muestra que la respuesta, ante cualquier circunstancia que vivamos, es ponerla en las manos del Señor. La semana pasada subí un reel donde decía, adiós primero. Basado en Mateo 6.33, estaba diciendo que si ponemos todas las cosas en las manos del Señor, y lo buscamos a Él en primer lugar, entonces todo lo que necesitamos va a venir a nuestras manos. Se levantaron un montón de voces, acusando, criticando y negando. Algunos decían, Dios no existe. Otros decían, no me responde. Otros me dicen, ¿y cómo hago para poner a Dios en primer lugar? Algunos comentarios eran maliciosos, algunos otros eran edificantes, otros buscaban una respuesta. La clave para tu vida victoriosa, la clave para que te vaya bien en todo lo que hagas, la clave para ir por un camino seguro y que a pesar de tropiezos, caídas o dificultades, llegues a la meta que te propusiste, es poner todo en las manos del Señor. Ya lo dice en Proverbios, reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Y cómo hago para reconocer al Señor en mis caminos? Es tan fácil, tan difícil, pero tan fácil. Ponete vos en el camino por donde está el Señor. ¿Estás preocupado? Habla con Dios. ¿Estás en un conflicto, en una lucha? Contáselo al Señor. Señor, ¿tenés temor, inseguridad, no sabés qué hacer con tu vida? Decíselo al Señor. El capítulo 4 de Neemías nos termina mostrando cómo es que Él aprendió, de parte del Señor, a enfrentar las circunstancias que se le habían presentado. Cuando hablas con Dios, tenés respuesta. Cuando esperás en el Señor, encontrás la salida. Y como termina Mateo 6.33, todo lo demás te será añadido.